Como generación, prácticamente somos nosotros hijos de la guerra de Orimás. Desde ese conflicto, reconozco que hay el movimiento social, hasta podemos decir la revolución social a un cambio, y ahora estamos viviendo eso, ¿no? La reivindicación de un origen mestizo como somos. Miras en el espejo, soy así. El alto va a estar siempre presente, ¿no? Y de eso ha salido el alto de pie, nunca de rodillas, ¿no? No es solamente una obra, es algo ya vivido que ha pasado, entonces es parte de nuestra historia. El compromiso de nosotros es darle vida, pero realmente sentirlo, ¿no? Que no sea solamente una actuación. ¡Te amo, te amo! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo, te amo! ¡El alto de pie, nunca de rodillas! Nuestro molotov va a ser eso, es la obra. Simbólicamente se presenta muchas cosas, no solo octubre. Octubre es uno más de un montón de cosas que han pasado en nuestro país. Tampoco es fácil en un mes hacer una obra así como la que se nos hacía. No solamente es representar eso, sino que dar mensaje a alguien que aprendemos de esos errores. Queremos que todos entiendan la obra, y sí, todas las partes, hasta las más pequeñas que hacemos. Pero estamos logrando eso. Quizás nos hemos acostumbrado a que un aplauso y una risita estamos servidos, ¿no? Pero no es así. Están frustrando a la misma institución que está queriendo hacer en la representación. Mal han organizado esto. Nos van a venir a joder y no nos van a dejar actuar. Señoras y señores, ¡bienvenidos al circo de la politiquería! Cuando pedimos justicia, ¿qué nos responden? La patria, señoras y señores. Soy yo, que he muerto allá. Dependiendo lo que era mío, esta tierra... ¡Pachamama!